El Observatorio Ciudadano de Mazatlán nace en 2017 por iniciativa de un grupo de empresarios liderados por Rodolfo Madero, todos abocados a trabajar en pro de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la participación ciudadana en el municipio. Fue derivando en una solicitud de información al municipio, en la búsqueda de observación del buen trabajo del municipio. A pesar de que acceder a la información ha sido un reto apremiante para el observatorio, hoy en día la organización ha logrado abrir más canales de comunicación entre personas y gobierno, incrementando no solo el flujo de información, sino también la participación de la ciudadanía en asuntos públicos. Y eso nos dio todavía más prestigio, más solidez en lo que estamos haciendo, al grado de que ahora los municipios trabajan con nosotros. Por este compromiso a favor de la transparencia y una mejor gestión del gobierno, él es Rodolfo Madero, Ciudadano del Año en Sinaloa.